Saludos mis queridos amigos de La Playa TV, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy, muy, pero muy bien. Les traemos un nuevo video, nueva información de la presentadora guatemalteca Vivian Vázquez, lo cual su esposo ha venido publicando varias cosas en sus redes sociales como homenajes, mensajes que le manda la gente. Y yo les vengo a mostrar varios mensajes de la gente que él escribe. El primero dice, y ahí voy a estar para recordarte lo que ella pensaba de ti. Seguí adelante, brilla como a ella le gustaba, por eso te eligió como compañero de vida, porque tenían los mismos sueños. Por otro lado, otro mensaje dice lo siguiente, soy de Colombia, vi la noticia, que dolor tan grande, una mujer hermosa, muy elegante, talentosa, muy joven, pero así son los designos de Dios. Dice la Biblia que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. El ser humano tiene una fecha de llegada a este mundo, igual que una fecha de partida. Nadie vive un día extra. Solo te puedo decir que en este dolor tan grande, refúgiate en Dios. Él es el único que en realidad sabe tu dolor. Nunca estaremos preparados para ver a un ser querido partir, pero Dios nos dará la fuerza para salir adelante. Un abrazo enorme desde Colombia, Bogotá. Dios te bendiga y consuele. Y es que mi gente, siéndole sincero, este fue uno de los mensajes que más me gustó. Por otro lado, una persona dice lo siguiente, hoy aplaudo la vida de su esposa por haber luchado y dejar un gran legado. Descanse en paz, linda chica Bibi. Y es que nos vamos a demorar mucho tiempo si seguimos contando las infinidades de mensajes que le llegan al DM a Edgar Omar, el esposo de Vivian Vázquez. Que Dios le dé mucha fuerza a la madre de Vivian, a toda su familia y también a su esposo Edgar Omar Vega Lorenzana. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!